Te inventaría un universo hoy Si ya no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce cora pañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel La quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la verdura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad Tu eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio Si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti Si no la viera siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es el amor La quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la verdura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad Tú eres mariposa Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento Tú eres mariposa 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 Tú eres mariposa